Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Alexandra Vázquez y en esta oportunidad te hablaré acerca de un nuevo producto llamado LED RGB Grow. Este LED New Pixel cuenta con un chip WS2811, el cual integra los LED rojo, verde y azul y puede ser usado individualmente en cadenarse o ensamblarse en una tarjeta. Hay algunas cosas que debes saber acerca de LED RGB Grow. Una de ellas es que necesitan una señal de reloj, por lo cual lo debes utilizar con algún microcontrolador, la cual puede ser un PIC o un Arduino. Adafruit tiene diseñado unas librerías para Neopixel en Arduino, las cuales puedes conseguir diferentes ejemplos sencillos de cómo utilizar estos LED. También debes saber que puedes conectar cuantos LED tú quieras, es decir, no tienes límite en tu cadena, pero debes considerar que mientras más LED tengas conectado, vas a consumir más RAM y más corriente y también van a disminuir tus tiempos de procesamiento. En este ejemplo vamos a utilizar una TIC, que es un Arduino Leonardo compatible que contiene unos conectores Grow. Lo que haremos es cargar un ejemplo de la librería de Adafruit en nuestro Arduino y allí vamos a conectar nuestros LEDs por nuestra cadena de LEDs al conector Grow. Vamos a ver cómo funciona. Luego de haber cargado nuestro código alimentamos nuestra tarjeta y conectamos la tira de LED Croft. Bueno, espero que esta información te haya sido útil, que la puedes utilizar para realizar tus prototipos y en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de descarga de la librería de Adafruit. Si te gustó nuestro vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. Además te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!